Hoy descubrimos la nueva generación del Honda CR-V, que se presenta en versiones híbridas e híbridas enchufables. Además, hemos viajado a Vilanova de Arousa en Pontevedra para conocer el nuevo programa de car sharing que ha puesto en marcha el Concello junto con Dacia y Caetano Fórmula. Mientras, nuestro equipo de probadores no para y sigue subiéndose a los coches que están en el mercado. En esta ocasión, se han puesto a los mandos del Audi A3 Sedan, un vehículo un poco desconocido y que la verdad nos ha causado una grata impresión.